Bueno compañeros, aquí tenemos la segunda parte del libro que habla de la prehistoria y en adelante. Entonces, una de mis cosas, a mí no me importa que los libros salgan pues las opiniones más estándares. A mí el problema que me sabe mal es que desde pequeños no se nos da la opción ni las herramientas de contrastar otro tipo de ideas. Es decir, como el sol. El sol nunca nos pondrá una foto real del sol como la que ahora estamos viendo. Siempre nos pondrán este otro tipo de imágenes que hay gente que por desgracia tarda 30, 40, 50 años en darse cuenta de realmente una fotografía del sol, de realmente cómo lo vemos. Y es a mí lo que veo que en todos los conocimientos que se nos imparten solo nos dan esa parte sesgada de lo que ellos interpretan como una teoría, pero no nos dan otras evidencias, otros posibles razonamientos que van en disyuntiva con estos. Entonces, claro, no nos enseñan ni a debatir ni a razonar. Y luego independientemente que nosotros escojamos seguir creyendo por lo que se enseñan linealmente en el colegio, ¿no? Pero bueno, está en una introducción y ahora vamos a pasar a revisar este libro, ¿no? La prehistoria. Claro, la prehistoria aquí empezamos a ver, bueno, está muy bien. El paleolítico, neolítico, paleolítico pues acabaría antes del 8000, digamos. Cuando acaba el homo sapiens de ser un nómada y se vuelve sedentario y ahí tenemos el neolítico, ¿no? Unos 8000 antes de Cristo que la gente se organiza en ciudades. Y al final del neolítico, pues empiezan a ver, pues las primeras civilizaciones, pues ahí está la Asís, sobre todo la faraónica, ¿no? Y a partir de ahí ya trabajamos los metales. Lo que no se nos cuenta aquí es que los menires y los dólmenes, claro, los han hecho en todo el mundo. O sea, son construcciones que las podemos ver repetidas como si antes estuvieran en internet y se pasaran las noticias y oye, mira, construite esto. Y bueno, alineando junto con los solsticios, porque claro, como es tan fácil mover piedras de esas toneladas, pues yo me pregunto, ¿no? Bastante tendría la gente con poder comer en esa época y poder cazar como para estar levantando en pequeñas comunidades estas pilonas de piedra que, vaya, un esfuerzo, bueno, terrible, ¿no? Aquí lo de el mínimo esfuerzo para sobrevivir, no. Mira, con lo de los temas de las construcciones megalíticas, que están por todo el mundo, por todos los continentes, bueno, fue una de las cosas que desde un jovencito ya nos quemaba, ¿no? Nos llamaba muchísimo la atención. Y cómo se pudieron poner todas de acuerdo para construir, para hacer las mismas construcciones en todos los continentes. Entonces aquí algo no cuadra, señores, y hay una evidencia irrefutable. O sea, ¿qué pasa? Que por casualidad todos se pusieron a construir las mismas cosas. La misma casualidad que hace que el sol y la luna se vean del mismo tamaño. Bueno, aquí podemos ver la evolución. Esto ya no nos lo presentan como una teoría. Ya un niño que lee hoy en día estos libros es una realidad irrefutable. Y ahora, como vamos a ver, ahora seguidamente en un videíto, hay otras posibilidades. Yo solo pido que me informen de las diferentes posibilidades de expertos en las materias que vienen a decir que esto no acaba de cuadrar. Porque las cosas, claro, los problemas nos las ponen sin razonar y como una verdad absoluta y nos la queremos sin más. Entonces aquí tenemos el cuadro bípedo, ¿vale? Y nuestro arbolito, ¿vale? Aquí los que abrían en medio nunca se encuentran. No te puedo dar aquí, por ejemplo, las explicaciones que dan Máximo Sandín, catedrático de la Complutense de Madrid, ¿no? Tira por el suelo toda la teoría del darwinismo. Bueno, aquí podemos ver las herramientas que utilizaban, que todos lo hacían con chilex, ¿eh? Esta piedra que es tan cortante y a partir de ahí lo trabajaban todos. Y todos vían en cuevas, con sus pinturas... Hay una parte que seguro que es verdad, ¿eh? Yo no la pongo en duda. Y aquí tenemos otra cosa interesante, ¿no? De la que nadie habla. Que son la estatigrafía, es decir, el depósito de sedimentos. Ahora también veremos un videíto de profesionales que ponen en duda que esto se haga, se desarrolla así, se aposente de esta manera. Pueden haber otras explicaciones, y es lo que decimos. Siempre es sesgado y premeditado desde la UNESCO el darnos solo ciertas valoraciones de cómo pueden ser este tipo, bueno, de yacimientos históricos. Los bancos se forman lateralmente. Esta franja de banco, el más cercano a la costa, es más antiguo que esta porción del mismo banco, más alejada de la costa. Esta parte del banco del fondo es de la misma época que esta parte del banco superior. Porque los geólogos piensan que los estratos y las capas son la misma y única cosa. Pero hoy sabemos que partes de cada banco pueden tener edades bien diferentes. Los estratos no dan ninguna indicación de antigüedad. Y entonces empieza el pez que se muerde la cola. Porque si yo he datado esto en una fecha X y esto en una fecha X mucho más antigua, lo que encuentre aquí siempre lo voy a derivar a lo que encuentre en otros yacimientos. ¿De acuerdo? Entonces claro, pero si está mal el primero, ¿qué hago con el resto? También podemos hablar del carbono 14, de esa pieza fundamental que tienen las ciencias que decían para datar las cosas. Lo que nadie habla que sobre los 5.500 años de vida del isótopo radioactivo se pierde la mitad. Entonces claro, se generan una serie de dudas también, ¿no? De cuál era realmente el inicio de la totalidad de ese isótopo. Y claro, si cada 5.000 años voy perdiendo la mitad de él mismo, se hace complicado asegurar las cosas tal como se aseguran. Ojo, que como teorías seguimos diciendo que están bien. Bueno, y aquí tenemos lo que decíamos antes de los Dólmenes y los Menires y los Kormlec, que son estas ya construcciones un poquito más definidas y complicadas, podríamos decir. Claro, si nosotros imaginaros lo que sería levantar estas cosas, ¿no? En la época antigua, independientemente de que hay otras muchas construcciones, como puede ser, no sé, John Abuni, que nadie habla de esto oficialmente porque se viene abajo, ¿no? Porque las ciudades debajo del agua, las construcciones debajo del agua que están hechas con agua o sin agua. Mi razonamiento me dice que las hicieron sin agua. Entonces claro, te tienes que preguntar ¿a qué edad no había agua ahí abajo? En las costas del Pacífico. Claro. Entonces, la historia, esta línea que nos están contando en este libro, se complica a su veracidad o su fidelidad. Es lo de siempre, que no nos ponen en contexto. Siempre todo partimentado. Si nos pusieran en contexto, pues nos preguntaríamos otras cosas que, claro, que no nos cuadra a ellos. Por eso no te las ponen en el mismo contexto. Como la creación de Menires por todo el mundo, o de Dolmenes. Nos informan de cómo hacían las construcciones. Como si tuvieran ellos ahí un gran hermano de la época. Un ojo que todo lo ve y lo supiera, ¿no? Con estos palos. Que no digo que para ciertas cosas seguramente funcionarían. Pero claro, para mover piedras de mil toneladas, señores. ¿Ustedes saben lo que son mil toneladas? Las máquinas de hoy en día no levantan a lo normal más de 200 toneladas. Si son muy, muy, muy potentes. Alguna puede haber que levante mil toneladas, pero ya tiene que ser una obra de ingeniería absoluta. Aquí tenemos las pinturas rupestres. Claro, nos ponen las que a nosotros nos conviene. Porque claro, las del Tassili, por ejemplo, esas no las vamos a poner. Que también sean rupestres. Aquí tenemos otra cosa, ¿no? Que explicar. Que, por ejemplo, nos dicen las construcciones que llegan a hacer, ¿no? Las cosas pequeñitas, como estas vasijas. Pero que no te explican, te explican lo que contenían. Pero no te explican cómo las llegaron a hacer. Esta quizá no sea el caso, ¿no? Pero se han encontrado vasijas en Egipto. Que, claro, el material del que están hechas, eso es lo complicado. Cómo llegaron a producir en masa tantas y de tanta calidad de ese material. Entonces, claro, son cosas que obvian y no las ponen en el debate. No, y a lo sumo te dicen que es un florero para contener flores. Cuando no tienen ni idea de para lo que servían y se ve que es un mecanismo complejo. Exacto. Y ahora llegamos aquí a las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto, claro. De las tres pirámides daría para hablar muchos documentales, ¿no? Ya desde su planicie, prácticamente, su encaración al norte, sur, este, oeste, con los solsticios ahí definidos. Claro, los millones de bloques, lo que tardaron, sería, es un trabajo. Astrología, error de casi nada de grados en su construcción. Daría, daría para mucho. Pero es muy importante, claro, estudiar Egipto. El problema es que no nos van a decir, no van a entrar nunca a estos detalles, ¿no? De cómo se hizo este pirámide que no se ha podido replicar ni muchísimo menos. Es lo que siempre digo, ¿no? Ponme todos los elementos en la mesa para que yo pueda razonar y pensar. Y luego ya me quedaré con el que crea lo conveniente. Las subidas del Nilo, claro, por eso ahí tenían su tiempo del no tiempo también ellos. Los apagó menos en la época, bueno, en el momento de cáncer, ¿no? Tenemos las primeras civilizaciones en Mesopotamia, entre el Tigre y el Éufrates. Claro, explícame también en Mesopotamia, ¿no? Ahí se creó Babilonia y sus dioses para que yo también luego los pueda enlazar. Porque los otros dioses sí que me los vas a enlazar, me los vas a explicar, seguro. Pero aquí, claro, no me vayas a dar más herramientas para que yo pueda unir cabos después, ¿no? Aquí tenemos la escritura cuneiforme. Esta sí que la tienen bien. Y tenemos aquí el Código de Aburabi. Cómo no. Como las primeras leyes que se hicieron. Que todo va a controlar a los hombres viviendo en sociedad, claro. Y tenemos otra representación de... Aquí tenemos el Nilo. El Bajo Egipto y el Niado Egipto. A ver cómo el Nilo es capaz de remontar de la curvatura terrestre toda la felicidad hacia arriba. Con todo lo que... Toda la longitud. Sí, sí. Aquí tenemos el Faraón. Ey, vamos a adorar al Faraón. Si es que estamos adorando a los mismos dioses que adoraban ellos. Solo hemos cambiado los nombres. O sea, si viniera alguien de fuera, yo creo que diría, pero casi estáis adorando a esta gente. Pero no nos damos cuenta y los adoramos a diario, con los nombres de la semana... Es que es increíble, ¿no? Con el nombre de los planetas... Son ellos. Son ellos, señores. Son ellos. Seguro que por aquí aparecerán. Miren, son ellos. Igual, ¿os acordáis? La Biblia que tienen los masones, eh. La Biblia masónica. Aquí están. Ra, Amon-Ra, Ramón... Nada más el cristianismo es una réplica de la religión egipcia. No te explican de dónde viene el cristianismo, que todos los elementos de deidades se parecen y son los mismos conceptos. No, no. Tienen que tener las cosas bien claras. Todo separado. Todo compartimentado. No vayas a contextualizar y a razonar. Aquí tenemos Ramsés, ¿no? ¿Cuánto se ha escrito de la perfección de la cara de Ramsés? Que, señores, es que... Oye, prácticamente no se podría, no se podría hacer, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el gran misterio, ¿no? De la pirámide, con sus cavidades, presuntamente... Ahora están todavía tirando ahí como maquinitas con cámaras para descubrir. Aquí tenemos la Esfinge de Ize, ¿no? Que ellos... Ellos tratan del 2500 antes de Cristo. Ellos lo tienen súper claro, pero claro. O sea, la erosión que tiene esto... Yo también he escuchado a científicos que dicen que tiene que ser del agua, porque tiene una erosión totalmente distinta al de las pirámides, ¿no? Entonces, claro, independientemente de que la cabeza está... Yo creo que está bastante claro que no pertenece al cuerpo, ¿no? Es como una añadidura posterior. Y que recordad que arriba hay una entradita, ¿eh? Que eso se ha fotografiado. Pero, claro, es que pretender colarnos esto en la misma época que esto, viendo que hay sedimentaciones y erosiones distintas... Es que directamente no te lo razonan, no te lo razonan. Y el tema de las pirámides son otras de las construcciones que, por casualidad, les dio por construir pirámides en todas las civilizaciones a lo largo de todo el plano, por todos los continentes. Aquí tenemos, ¿veis? A Thoth cogiendo la cruz de la vida eterna, como le llaman aquí. Aquí la tenemos, ¿vale? Ahora tenemos un zoom. Claro, relacionamelo con el cristianismo. Es que utilizamos los mismos símbolos. Solo que, claro, es verdad que nos falta la puntita de arriba, ¿no? Pero, por favor, unamos cosas. Que cualquier ser con dos dedos de frente lo hace. Aquí tenemos ya a Grecia. Y aquí viene nuestra democracia. Terrible. Yo para democracias como estas prefiero quedarme con algún otro ser que dirija el país que sea buena persona. Es lo que siempre he pensado. Democracia. ¿Quién vota a la ONU? ¿Quién vota a la UNESCO? Bueno, ya la religión, ¿para qué hablar? ¿Quién vota a la OMS? ¿Quién vota al Fondo Monetario Internacional? Por favor. ¿A quién le leemos todo el dinero del mundo y a qué políticas seguimos? Claro, luego te viene tu hijo a casa y dice, mira, he aprendido la palabra Ostracón. Y dice, claro, los ciudadanos escribían el nombre de los atenienses que habían de ser condenados al ostracismo y desterrados de la ciudad durante diez años. Claro, y te viene tu hijo y te dice, Ostracón. Hostia, cuánto sabe mi hijo. O sea, él sabe más que yo. Es eso, ¿no? A la que se dedican esta gente también a poner palabritas complicadas o que las generaciones de antes no han aprendido y para que lleguen a casa y tengan como la perspectiva de que saben mucho más que tú. Sí, los padres dicen, guau, lo dejo en el colegio y aprende un montón. Sí, aprende. Claro. Klebsidra. Otra, ¿eh? Un reloj de agua. A mí se me escapan estas palabras. Las colonias griegas. Aquí ya se como empezarán ahí los fenicios por algún sitio. Tampoco nos vayan a enseñar el dios de los fenicios, por favor. No vamos a cogerle miedo y, por ende, a los que están hoy en día ahí con bafomete. Cuidadito. Alejandría. Esa gran biblioteca que fue destrozada por los cristianos y que ya nos gustaría a todos que el Vaticano nos diera acceso a ella. A saberla de obras que tienen que saber ahí el conocimiento. Otra cosa que desde pequeño siempre he preguntado. Oye, los países, si saben que ahí hay conocimiento. Oye, sin embargo, el Vaticano. Ustedes, señores, esto es un bien de la humanidad. Demuéstrenlos. Enséñenoslo. Luego se lo vuelven a quedar si quieren. El conocimiento es poder. Solo el saber nos hará libres. Aquí llegamos ya a la zona de los íberos, ¿no? Los pueblos íberos. Estaban aquí en la península ibérica, que fue conquistada por los romanos. Entonces, claro. Del idioma íbero podríamos también estar hablando un montón de rato. Porque nos han dicho que, por ejemplo, el catalán, el castellano, el portugués, el rumano, pertenecen a lenguas románicas, ¿no? Del imperio romano. Que todo viene del latín. Son derivaciones. Pero claro, es que hay filólogos que aquí también te dan otra opción y otra manera de pensar con su lógica. Te vienen a decir que el idioma que utilizamos nosotros es aglutinante, que no es declinatorio, que los conectores que tienen las lenguas madres no se ven en correlación exacta con lo que tenemos nosotros como lengua ahora, que es el castellano. Entonces, claro, te vienen a decir que había una protolengua. Una protolengua de la cual derivan todas estas otras, ¿no? Por eso el gallego y el rumano tienen un montón de palabras y de fonemas muy parecidos, ¿no? Nada que ver con el latín germánico que no se nos han impuesto, ¿no? Podemos encontrar también como un montón de escrituras de diversas partes del mundo se parecen muchísimo. Por ejemplo, las runas nórdicas con el propio lenguaje berebere del Sáhara o con la escritura griega. Aquí llegamos a la historia de Roma, ¿no? Rómulo y Remo, los que originaron esa ciudad. Claro, es que ya empezamos mal, ya. Un hermano que mata a otro. O sea, no puede ir bien. Nada de esto. ¿De aquí qué vas a ir? ¿De aquí qué vas a ir? Pues mucha loba quemaba amante. Claro, ¿no? La historia de Eneas, ¿no? Esa guerra mítica, la historia de Troya, casi que no nos la cuentan. Lo que no nos cuentan que Roma y Romanía se parecen mucho, ¿no? Y que cuando el Imperio Romano fue a invadir esas tierras tráceas, claro, dijeron que iban a invadir sus orígenes, ¿no? Entonces, claro, hay gente que pone en duda del origen este conceptual, obviamente, pero que podía venir de la propia Rumanía, el origen de Roma. Bueno, al menos son cosas que tenerlas en cuenta porque están ligadas y, bueno, para creerte esto de la loa, pues voy a buscar otro tipo de explicaciones. Y aquí llegamos a Roma y su república con su derecho reglado, su derecho positivo. Que vino a sustanciar o a cambiar el derecho de la ley natural que se regía en las personas, ¿no? Aquella... Los seres. Exacto. Ah, porque otra cosa que nos hemos dejado explicar es que en Grecia me hubiera gustado, como me hubieran dicho, que la palabra personalidad viene precisamente de aquellas épocas en las que los griegos hacían sonar su instrumento en los... En los teatros. En los teatros. Y de ahí viene la palabra personalidad, para sonar, para que los escuchara todo el mundo en los anfiteatros. Y de ahí se ha derivado que después, en el derecho romano, tú ya no eres un ser, tú eres una persona, esa máscara que ocupas, ¿no? Ya sé que para niños quizás puede demasiado, pero yo entiendo que a un niño, si le razonan las cosas, te las va a absorber, te las va a absorber, porque lo que tenemos que hacer es nexos de unión y de comunicación entre las ideas. Así aprendemos y comprendemos. El Imperio Romano con los mismos dioses que los griegos, que no dejaban de ser otra copia de los egipcios y los babilónicos... El Imperio, el Imperio de hoy en día. Y luego ya, después del Imperio Romano... Después del Imperio Romano, claca, el cristianismo. Claro, debido a ese falso testimonio, ¿no? Que de Constantino, que se le conoce, ¿no? También, que le decía que le habían otorgado todo el poder romano a ellos, al cristianismo. Malentendido, obviamente, como una clase de religión. Y aquí ya veremos cómo la misma cruz egipcia, prácticamente, es la que el cristianismo se ha adueñado, obviamente. Seguimos con los mismos símbolos, como decía Confucio. Aquí tenemos al Olimpo de los dioses, ¿verdad?, de los griegos, con las equivalencias al dios romano. Lástima que ya es lo que os digo, que no pongan también las equivalencias más antiguas. Pero bueno, ya... Dile al niño, que yo no sé... Venus en viernes, díselo. Que Mercurio en miércoles. Explícale todo, si lo puedes hacer con toda la semana. No, no pasa nada. Fuerda conocimiento fácil. Aquí tenemos el Partenón de Atenas, que sí que quizá para los niños, mucha matemática es difícil de entender, pero sí que es verdad que el número fi no falta allí. Y es un número súper importante, que después también se olvida de la matemática, se queda con el número pi. Y ahí del fi poco te cuentan. El fi es la proporción áurea que se encuentra en toda la naturaleza, ¿no? Y que esta gente tan sabia ya la aplicaba en sus construcciones. Pero vamos, a mí es que ni en matemáticas me han llegado nunca a explicar el número fi, ni la secuencia Fibonacci. Aquí tenemos el arte de los primeros cristianos, ¿no? Bueno, como vemos, la crucecita ahora cristiana se han olvidado. Con el delanc, el semicírculo arriba, con el dios pez, ¿vale? Que para eso era Jesucristo representado el de esa época. Aquí tenemos el Crismun, que os recordará a la plaza del Vaticano. Aquí tenemos al dios Sol. Mírate el sol como sale en la cabeza de Cristo, para arriba. Y aquí tenemos al Espíritu Santo, la forma de Paloma, que es el ave Fénix. Entonces, claro, es curioso, ¿eh? relacionar todo con lo fácil que se aprendería así. Por eso tenías que aprender una cosa y sabrías cuatro, cambiando pequeñas cositas. Aquí tenemos, por ejemplo, las deidades en nuestras ciudades. Los mismos dioses que tenían están aquí, ¿ven? Las Cibeles, en Madrid, Neptuno... En todas las ciudades del mundo. Igual que en todas las ciudades están los obeliscos. Exacto. Y como tenemos ahí el despacho Vali enfrente, ahí el gran falo. O estos falos en todas las ciudades. Todo el mundo sale a la calle y se va a la capital. El que no quiera verlo ni planteárselo, vamos. No es difícil, ¿eh? De verdad que no es difícil porque son los mismos símbolos. Las cruces, los obeliscos, las pirámides, todos los dragones, las águilas... Siempre los mismos símbolos. ¿Veis lo que os decía antes? Las nuestras lenguas actuales, castellano, catalán, gallego... Provienen del latín. Toma ya. Y clarísimo, ¿eh? Inamovible. Igual que tú vienes del mono y de una gran explosión. Kazajstán. Acordaos, ¿eh? Irte a ver videitos de Astana. Una vez la que tienen montada allí. Los cázaros sionistas judíos. Que se dicen ser judíos semitas y no lo son. O sea, parte de la historia que van a omitir. Obviamente que son alternativas. Pero son alternativas documentadas y... Lo de siempre. Explícamelo todo, por favor. Yo ya te decidiré. Soy grande. No me digas lo que pensar y cómo hacerlo. De una única manera. Unesco, por favor. Así que rematan el libro este con... Fijando bien el mapa que conocemos de la Tierra. En forma de esfera. Aunque aquí te lo... Claro. Es un plano, pero en forma de esfera ya. Hay que recalcar bien esta idea. A los niños. Ni rastro en el polo norte de los antiguos mapas que decían. Lo de los cuatro ríos. Estaban ahí muy bien definidas. Su forma geográfica. Le han tapado todo. Le han tapado todo. Llegamos al final. Quitamos la Antártida. La Antártida sí, ¿eh? La Antártida bien bonita. Madre mía, no te vas a pensar tú que esto no es el final del mundo. Eso no es nada más. No hay nada más. El desagüe. El desagüe de todo el dinero que se genera en el mundo. Todo para expediciones a la Antártida. Todo para expediciones al espacio. Todo el dinero que acumula la sociedad que generamos todos. Tiene un desagüe donde van a parar todos esos millones al espacio. Aquí en el culo del mundo. Eso sí, la montaña de Rockefeller y compañía. Pues nada, espero que os haya gustado este paseo por un libro de historia. Que se les da a niños de 12 años. Aunque bien, el tema del universo y todo lo que conlleva se les inculca año tras año desde que entran ya en el kinder. Todos seremos terroristas en brutacimiento sistemático. Pa' que consumas como un maniático e igual de reemplazable que un neumático. Estoy rodeado de lunáticos. No eres un ser independiente. Ya no eres un ser independiente. Si no eres un recurso humano desde que estás en primer grado. Porque la escuela no es para educar. Es para transmutar tu identidad. Para manipular tu individualidad. Para condicionar tu realidad. Y para purgar tu originalidad. Pa' que seas un peoncito más. Masificación de la instrucción. Juventud en una línea de producción. Destruye tu televisor. Destruye tu televisor. Tú eres más que un consumidor. Levántate y bótate el control. Hueses, cuercos, profesores. Padres, juras, dictadores. Paradigmas, opresores. Extraterrestres, manipuladores. Ilotas, trabajadores. Chips en tus interiores. De derecha o de izquierda. Moderado o de extrema. Todo es la misma mierda. Socialismo, neoliberalismo. Comunismo, capitalismo. En fin, son elites haciendo lo mismo. Usando la ciencia en nombre de un ismo. Para enristrarte por los siglos, de los siglos. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. ¡La dictadura científica acaba de empezar! Gracias por ver el video